hola bienvenidos a su canal de creaciones marcelita mora estamos de regreso con otro vídeo más seguimos con las diademas estilo turbante en esta ocasión les voy a dar el paso a paso de cómo elaborarla en este material que es en vinil y es otro estilo pues diferentes a otros vídeos que he subido les espero les guste está súper fácil paso a paso les invito a que lo hagan pero antes las invito a que se suscriban al canal por favor y también pues se los agradecería mucho si comparten el vídeo y le dan un like para que si otras personas me conozcan y también me pueden encontrar en estas redes sociales cualquier duda pregunta con confianza me pueden escribir y muchas gracias también a cada uno de ustedes por ver los vídeos y por sus comentarios se los agradezco de corazón bueno entonces empecemos a hacer el primer paso para iniciar este diadema el primer paso es que vas a ocupar lo que son dos piezas de vinil y las medidas son las siguientes medidas vas a ocupar la medida de largo de 21 centímetros 21 centímetros 8.1 inch y de ancho pues miren 11 centímetros o 4.2 inch si van a ocupar dos piezas iguales vamos a hacer lo que es el primer paso con ambas piezas vas a tomar lo que es este las siguientes medidas si vamos a poner a marcar aquí abajo lo que son 4 centímetros 4 centímetros 1.5 inch tanto de la derecha como de la izquierda 4 centímetros 1 punto inch y en el centro pues nos va a quedar un un espacio de 3 centímetros o 1 punto inch de 3 centímetros nos quedó entonces vas a marcar 4.4 centímetros del lado izquierdo izquierdo y 4 centímetros del lado derecho y esto lo vas a hacer pues con ambos con ambos tramos 4 centímetros 4 centímetros ahí está bueno ahora vamos a hacer el siguiente paso vas a tomar la cinta o la regla para medir y vas a medir 8 centímetros marcamos que son 3 y igual del otro lado 8 centímetros 8 centímetros lo hacemos lo mismo con el otro 8 centímetros tanto del derecho como del izquierdo 8 centímetros 3 inch tomamos las dos piezas del vinil las alineamos y luego vamos a cortar pero para irnos más derechitas pues vamos a marcar el donde pusimos los puntitos vamos a marcar de aquí aquí una línea igual del otro lado izquierdo donde pusimos el puntito aquí y acá abajo y marcamos y ahora sí vamos a cortar para irnos más derechas hacemos el otro extremo con las dos piezas listo ya después aquí nos queda lo que son los moldes ahora vamos a ocupar lo que es la diadema el siguiente paso es que vamos a marcar lo que es más tomar nuestra pieza la vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar estos dos puntos yo aquí lo hice con un lado lo voy a mostrar cómo lo y cómo hacerlo con el otro lo doblas aquí a la mitad y aquí no se marque la línea pones una seña y luego vuelves a doblar y en la parte de abajo marcas lo que es el centro estamos marcando aquí el centro y aquí en el centro pues vas a marcar una línea de dos centímetros y en el centro dos centímetros listo dos centímetros de aquí aquí entonces ya quedaron marcadas nuestros moldes ahora vamos a tomar esta diadema esta mide 36 en 37 centímetros tiene un ancho de dos centímetros vamos a poner silicón aquí y la vamos a poner aquí donde marcamos los dos centímetros pone silicón y luego vas a poner silicón aquí donde marcas test el centro y la vamos a pegar hasta ahí vamos a hacer lo mismo con el otro extremo ponemos silicón en nuestra diadema y luego tomas la pieza la pones donde marcas test con mucho cuidado tiene que estar derecha y luego te vas a ir pone silicona aquí en la línea y pegas y alineamos pues ambos lados ponemos silicona aquí abajo para pegar y aquí también entonces así nos queda alineada y ya pegada nuestra diadema por dentro y ahora vamos a hacer el siguiente paso ahora vamos a hacer lo que es el siguiente doblez que es este yo la hice aquí de un lado vamos a hacer el otro este mismo doblez lo vamos a hacer en el otro lado vas a poner silicón en toda la orilla doblas presionas estos son los dos centímetros que habíamos marcado y ya que hayas hecho esto entonces pones silicona aquí lado derecho y vas a llevarte esta esquina aquí y está así igual hasta que se unan estas dos de esta manera como está aquí vamos a poner silicón todo aquí para doblarla otra vez y acá también ponemos más silicón para que quede bien pegadito tienen que quedar de esta manera y tiene que quedar del mismo tamaño ambos lados de esta parte de abajo como está aquí bueno y luego nos vamos vamos a llevar vamos a hacer como un doblez vamos a poner silicón por toda la orilla de esta manera por toda la orilla para luego hacer un doblez aproximadamente como de un centímetro vamos a ir doblando aquí nuestro 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 fieltro igual de otro lado ponemos silicón por toda la orilla así y vamos a ir doblando así de esta manera aproximadamente un centímetro lo vamos a hacer por ambos lados tanto del lado derecho como del lado izquierdo de esta manera tiene que ser silicón caliente porque así pega mejor el vinil como es bastante grueso entonces si ocupamos el silicón caliente pegamos hay que asegurarnos que nos quede bien bien pegadita aunque vamos a poner arriba el fieltro pero de todas maneras para que no se nos esté moviendo ok lo hacemos con el otro lado también si no nos quedó tienen que quedarnos del mismo tamaño ambos lados hay que asegurarnos que nos quede igual vamos a ir doblando y ahorita pegamos ahí está ponemos el silicón y ya luego doblamos de esta manera este vinil se les gusta la señora Anel Vallejo en Facebook ahí lo encuentran en Facebook como Anel Vallejo ella vende este vinil está muy bonito tiene diferentes modelos y está muy económico y es muy confiable la señora se lo recomiendo la señora Anel Vallejo yo ya le compro el vinil y me llega súper rápido a mi casa y muy barato muy económico este recomendado 100% señora Anel Vallejo en Facebook o también la puedes encontrar como materiales en la cajita de información le voy a poner la información de ella ahí está ya que hayas pegado toda la orilla entonces vamos a hacer el siguiente paso que es cortar el fieltro el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a pegar nuestro fieltro estos miden 18 centímetros de largo y tienen un ancho de 12 centímetros y vamos a pegarlo por toda la orilla ponemos silicón y vamos a asegurarnos que nos quede este bien pegadito lo ponemos lo vamos a ir acomodando perdón lo vamos a ir acomodando de esta manera y vamos a ir presionando al final vamos a cortar seguimos pegando por toda la orilla no por el centro solamente en la orilla ponemos silicón y seguimos pegando igual lo vamos a hacer con el otro lado vamos a acomodar y vamos a ir este pegando por toda la orilla el siguiente paso que vamos a hacer ya que hemos pegado pues todo todo nuestro fieltro entonces vamos a cortar bien bien por toda la orilla teniendo cuidado de no este de no tocar el vinil así nos vamos a ir cortando por toda la orilla de ambos lados ya que hemos terminado de cortar pues todo lo que es la orilla nos va a quedar así ya después vamos a pasar de aquí de adentro vamos a pasar lo que es el fuego por toda la orilla para sellar el fieltro y nada más hay que tener cuidado de no quemar lo que es el vinil para que no se nos vaya a manchar pasamos el fuego hasta el final ahora vamos a hacer el siguiente paso aquí en el centro aquí donde está el corte vamos a hacer pues el siguiente doblez vamos a hacer esto de esta manera del lado derecho y el siguiente doblez del lado izquierdo así nos va a quedar una vez más pone silicón aquí en el centro subes el lado derecho lo subes aquí a la diadema arriba acomodas presionas y luego aquí también pones silicón al lado izquierdo sube la diadema subes el doblez perdón al centro de la diadema y entonces presionas así nos va a quedar aquí queda un pequeño orificio ponemos silicón adentro para que no se nos vaya a desdoblar el doblez que hicimos ponemos silicón aquí adentro adentro del doblez y presionamos y si notan pues quedan formados ambos lados es bien importante para que le dé una vista pues bonita a la diadema luego el siguiente paso tomas un trocito de vinil mide 10 centímetros de largo y de ancho mide 8 centímetros luego vas a doblarlo de esta manera de derecha a izquierda y vamos a hacer como un rollito ponemos silicón aquí o aquí en la orilla perdón y lo llevamos así luego ponemos silicón en la otra orilla y lo llevamos acá de esta manera entonces nos va a quedar un rollito de 3.5 sí luego lo vamos a poner en la parte en la parte de atrás en el centro de nuestra diadema pero primero hay que medir para ver cómo va a quedar así de esta forma entonces ponemos silicón aquí en la orilla y aquí a todo lado derecho presionamos de esta manera entonces vamos a apretar apretamos siempre cuidando de que no se nos vayan a deformar aquí los lo que hicimos ponemos silicón y aquí vamos a hacer un pequeño doblez aquí para luego llevarlo aquí al centro presionamos de esta forma y esperamos a que seque y entonces pues así nos queda lo que es nuestra diadema espero les guste las invito a que la hagan y cualquier duda pregunta que tengan con confianza me pueden escribir y yo les contesto con mucho gusto gracias por ver los videos las invito a que se suscriban lo compartan y me regalen un like se los voy a agradecer muchísimo nos vemos en el próximo video con otra 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 diadema turbante en otro estilo gracias por ver los videos y nos vemos en el próximo video bonito día